You were always on my mind You were always on my mind Maybe I didn't hold you All those lonely, lonely times And I guess I never told you Una de las particularidades que tiene la ciudad de Las Vegas Es que tiene muchas capillas ¿Y esto por qué? Porque es muy común venir a casarse aquí a la ciudad de Las Vegas No es legal para nada Pero sí lo han hecho muchos famosos Incluida Britney Spears Fue noticia en todo el mundo Cuando el pasado 7 de julio del año 2007 Desafiando temperaturas por encima de los 40 grados Había larguísimas colas de candidatos al matrimonio Apostando al día de suerte Asegurando que ese día la felicidad conyugal Iba a ser para siempre Famosos que se casaron en Las Vegas Empezando por Britney Spears O Angelina Jolie con su ex marido Billy Bob Thornton En Las Vegas también se casaron en el año 1991 Richard Gere con Cindy Crawford ¿Cómo que no? Siendo que hoy es el padrino de cuanta boda haya en Las Vegas Elvis Presley A los 32 años se casó con Priscila Claro que estos siguieron al Ray de los Ojos Azules Fran Sinatra se casó en Las Vegas con Mia Farrow Y aquí por ejemplo lo que tenemos es uno de los vehículos En los que la pareja de recién casado se puede trasladar Y pasear por el centro de la ciudad de Las Vegas Los precios es según el servicio que cada uno contrate Va desde los 30 dólares a los 400 dólares You were always on my mind You were always on my mind Mamys Mamys Gracias.